Doy los ganadores, espera, doy los ganadores, doy los ganadores para ir a ver Albertito y para ver Siddhartha. Buenas, Siddhartha, Fernanda, 480, Rebeca, 966, Nahuel, 014 y Carlos, 635. Y para Albertito, Laura, 175, Ana, 865, Melina, 450 y Cristian, 248, serán contactados por producción vía Instagram. Bueno, un cuantito para...